Hola mi gente bonita, muy buenos días antes que nada, buenos días, espero que todos hayan amanecido con bien, que hayan amanecido y amanecido con bien mis amores, ya saben que ya son mis mejores deseos, gracias a las personas lindas que se han estado felicitando a mi hija, muchísimas gracias, se los agradezco, sacanle ese mando de los tomates por favor. Se los agradezco de todo corazón, gracias, les digo que por ahí me eché una, una acostadita, pero antes me quedé dormida, me levanté a las 3 de la tarde, me acosté que descansar a las, eran las 12, me levanté como 3, 3 y media, 3 que, ay no, fue allá porque se bajó la pastilla del aire, si no, abajo no hubiera levantado. No, no, voltealo, páralo, saca la cacerola, hija. Ah mi gente linda y pues vamos a otro videito más, otra vez pollo, es que queríamos una pechuga con este, una salita bien picosa, y es lo que voy a hacer, se hace quemar. Y ya por ahí ya viene Joni también, ya me lo mandó su mami, ya no quiso estar de allá, y ya viene mi guachito. Y les digo que voy a compartir este, otra vez pollito, no, hay nada que te cae mis amores, eh. Y ya me salió mucho más. Ahora va a hacer una pechuguita arrodita con una salsa que va a hacer a Londita. Vamos a ver. Pues aquí les digo que les voy a compartir, ya a Londita ya va a hacer la salsa. Ella con su mechón, colgando ahí. Dalo, buenos días, Dalo. Buenos días, mi gente bonita, ¿cómo están? ¿Cómo están? ¿Cómo amanecieron? Y pues vamos a hacer una, va a hacer allá una salsita de mocajete. Allá tengo los, los jitomates asando, miren. Y aquí tengo mi aceite para llevar mi pechuguita. Les digo que ustedes lo que pasan vendiendo aquí, pollo. Yo a vejucos no voy. A ver si encargo por ahí, este, en. Hay una pechuguita que no. Nos compramos bien caro el pollo, la verdad. La pechuga 115. Tengo la cebollita. Y pues ya lo voy a dorar, porque quiero hacer los, los chicharrones también. Y a ver si me doro las tortillas de harina que, que hicimos esa vez con dicha. Ahí ya se llevó su parte. Ya están los jitomatitos, vean. Pero a mí no me gusta quitar el pechito, a mí me gusta así, como está, con el pechito quemadito. Y ahorita ya lo ya va a moler su, el chile ahí, con un cajete. Para almorzar, porque ya tenemos hambrita. Pues vean, mi gente bonita, miren, ya lo ya hizo su salsa. Hizo su salsita. Yo aquí ya me dore unos pedacitos de pechuga. A mí no me gusta muy tiesa, porque no tengo bien, sino para morderle, como le voy a hacer, verdad. Y acá ya tengo los últimos pedacitos, ya vamos a, ya voy a terminar para almorzar junto con halos. A mí me gusta mucho ponerle cebollita. Les digo, pollo de nuevo, pollo de nuevo. Pero es que aquí, lo único que viene es el pollo. Pero ya voy a poner rijol y ya le encargué a mi hija. Ahorita va a llegar mi yo, ni con las cosas que le encargué a mi hija. Porque me quiero hacer unos chicharroncitos, les digo, y dorar los, estos días de harina. Pues ahorita vamos a almorzar. Con mi halos, porque estamos solitas. Pero ya va a llegar Yoni. Pues ya estamos aquí, almorzando, ya lo, ya empezó. Miren. No, que ya no querías pollo, guacha. ¿Eh? No, que ya no quiero pollo, abuela, ya no quiero. Pero en chile verde, rojo. Ah, pero doradito, sí. Bueno, ahí está halos. Y aquí está. La tía Licha, miren su plato, la tía Licha. Su cebollita, me gusta mucho la cebollita, sí. Y la salsita. Pues les compartimos, mi gente, ya les digo de lo que comamos. Yo les comparto, ¿verdad? Ya que me dio otra vez que hice yo hasta ahora que me puse a dorar la pechuga. Porque me veo que andaba bien ocupada. Y pues tengo tanto que hacer. Hoy la verdad que me voy a apurar porque a veces ya piensan la calor que está insoportable. Ahí está la de la marca Shake, 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 ¿cómo? Shake. Shake, ahí nomás. Salud, Alu, salud. Yo traigo las botellas, yo traigo ahí para las dos. Miren, por qué. Luego ir por un vaso de agua, luego ir por otro y así mejor traigo ahí su botella de litro, ¿verdad? ¿Sí de un litro? Sí. Pasa a comer, mi gente linda. Pues mi gente bonita, miren. Ya no almorzando aquí solita, llegó mi John y ya. Ego mi papi. Es mi gente bonita, ¿cómo estás? Ya aquí estoy con mi abuelita. Mi hermano salió todo en mi gente bonita. Y también a los hermanos de mi chado Ortega. Los quiero mucho a todos. Gracias, mi amor. Se está almorzando, miren. Se rellegó mi guachito, me trajo mangos. Allí están las demás cosas que le encargué a Richa Junior. Y una veladora grandota que se la va a prender a la Virgencita. Vamos a pitarle a la veladora para acá y va, por favor. Miren, está grande la veladora. Es decir, va a durar a la Virgencita. Las que compro de vaso, nada más hasta la mitad llegan los cines de veladoras. No sirven y ahí hasta ahí llega, se acabó la mecha y ya todo eso se va a la basura. ¿Verdad? ¿Chile? Chile y el terreno. Oh, gracias papi. ¿El terreno? Aquí está mi guachito. Come, primero pa, come. Come, come. Primero come. No te saía este. Aquí está la veladora sobrina, mira. Misión cumplida. Para su hogar, tú, mija. Allá lo casi no comiste, mamá. No es cierto. Eso tenía en un, en un... Es un solo hueso. Nada, nada. Es un solo hueso. Yo no me la acabé, miren. Hoy te voy a dejar. ¿Qué? ¿Me querías la salsa, papi? ¿La picosa? ¿Me querías la salsa picosa? Un chico. Vamos ahí hasta caliente. Les dije que les iba a compartir aquí unos chicharrositos. Ay, mamá, que se quemando muy feo. Está grabando Johnny, eh, mis amores, por si lo ven todo tendoroso. Porque no se ponen tendoroso. Ya está uno, vean. Esto es lo que tiene que de rápido se hace, pero también rápido se quema uno. ¿Por qué no lo reclamas? Eh. ¿Por qué no lo reclamas? ¿Por qué no lo reclamas? Vamos con el segundo. Me tengo que ir a apurar porque todavía vamos a ir a... Al limpiar una cumbita, les digo. Está caliente. Ah, yo, Natal, qué pregunta. A todos los ves que le meto al dedo, papi. Dice Johnny que está caliente. Vamos a ir dando el celular. Te digo que a todos los ves que le meten al dedo ahí. ¿No me meten al dedo? ¿Eh? No, pues igual que el chicharrón. A ver. A ver, tú sientas ahí, está caliente, papi. No, no, yo no. ¿Estás grabando aquí o no estás grabando aquí? ¿Qué grabando ahí? Miren mis chuladas. Para que se te vayan a ver. Como hago los chicharrones. Ustedes digo que a veces los niños quieren, este, unas sabritas y, pues, de verdad está caro dar 18 pesos por una bolsita de sabritas. Que nada más viene ahí media, media. Y así, miren. Se come su chicharróncito. No lo comemos, no había dicho, porque yo también me los como. Ya compré la botellita de salsa. Y este. Y así no tiene uno. Tiene ganas uno, aquí decimos, de juzguear. Tiene ganas de algo, miren, aquí de bolada. Nos comemos un chicharróncito y... Y ya con eso. Porque de verdad es que está todo muy caro. Mucho, muy caro todo el mundo. ¿Vean? Ahí está. Pues, listo, mis chuladas, vean. Ya están mis chicharroncitos. Les digo que ando mal en la cadera, pero no por eso voy a ir a acostar, ¿verdad? Ay, me siento de cuantos que voy a tener un hijo. De verdad, así como cuando pego el dolor, es que uno va a tener cinco y ya la va a la luz. Así me duele la cadera hasta para respirar. Y ya pues, mi John está comiendo. ¿Qué estás comiendo, mi amor? ¿Qué estás comiendo, mi amor? Conserva. Conserva, mi niño. Ahí está. Pues ya descansar un ratito, porque... Tenemos un que hacer más al rato. Ese dinero, mi amor, llévatelo. Y ahí estamos. Les voy a enseñar el chicharrón que hizo Johnny. Me dijo, yo que vengo para ir, voy a la cocina a traer este... Me acuerdo que iba a quedar, que me he venido yo. Y ese abonazón y el chicharrón que hizo él. Ahí está. Y pues yo aquí ya me estoy disfrutando un chicharroncito. Miren, los comparto. Un chicharrón y sal está muy picosa. Y no sé si allá... Ay, 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 ay. Bien contrabajo, mi gente. No sé si allá hay ganas de esta salsa, vean. Es valentina, pero esta salsa no tiene mucho que salió nueva. La etiqueta negra. Esta está bien picosa. Y yo cuando probé yo esta salsa me gustó y ahora pues compro esa para mis chicharrones. O para la marucha. Y aquí ya embolseé mis chicharroncitos, vean. Vean por qué. Vean, porque después si así los deja uno en la tina se aguada. Y así vamos a comer poco a poco porque lo vamos queriendo. Hay que ir a mis chicharroncitos, mis niños, ahí agarrando un momento. A ver, 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 a ver. A ver, 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 a ver. A ver, da igual que ya, que se componga ya está grande, bueno. Quiere modelarles. A ver, a ver, con ustedes la famosísima, A ver, a ver. ¡Ay, ya no! Amiga, compórtate. Creo que yo no estoy loca, amiga, otra vez. Ahí está. ¡Ay, ya no! El que está el guapo. Está el otro más bueno. Esta bebé está buena. Y ahí está. Ya, ya cabe. Si quiero, ya ahorita. Ese es mío, chaparra, acá. No, es mío. De hecho, déjamelo ahí. Ahí sabe para quién trabaja. Déjame ese ahí. Ese es mío. Acá yo lo... Acá está el tuyete remojando. Porque es que yo tengo dientes. Me voy a remojar la fila. Me voy a remojar. Acá está otro pedacito. Ya, salieron dos pedacitos. Ahí está. Vete a lavar atrás, mami. Yo estoy mal ahora. Ahora no, yo no lavo atrás. Es muy, muy mal. A ver, me he hecho mi cadera. Hola, bebé. Una cosita bella. Ya te extrañaba, mi amor. Yo también. Yo también, mi vida. Ya no quisiste quedarte allá, papá. ¿Qué dijiste? Ay, tiene que venir a ver a su abuelita, mi papá. Yo pensé que te iba a quedar hasta el sábado. Mira, es que hasta el sábado. ¿Ya ves que tiene ceja cerrada? ¿Qué? Tiene bonita ceja, ¿eh? Para tu ceja. A ver, a ver. Así, así quedate, sí. Ahí queda tu ceja. Bueno, igual que su mamá. Miren, la ceja de John está bien cerradita, vean. Y le he hecho a Junior, también la tiene así, nada más que ella se la depila. Se la quita con él. Y ahí sí con el, este, desarmador. Con la ceja. Con la ceja. Bueno, ya me llamaste y yo vine a darme una vuelta. Hola, hola, buenas tardes. Le digo que duele mucho mi cintura. Le digo que hice reír a una sustitutora. Le digo que me duele tanto mi cintura, mi gente, que ya pues te voy a dar a luz. Le digo que me acuerdo, no me he dormido con nadie para estar embarazada. Pero no puedo enderezar, miren, me duele. Antes que me duele, me duele, me duele. Pero bueno, trabajando, ya me hice los chicharrones, ya hice hermosar. No, por eso con cara cortada, ¿verdad? Te mandaron saludar a la abuela. Y me chillaron tampoco, solamente que tuve la gente muy grave. Miren. Yo recibí poquito, espérate, a usted más o menos me salió. Este, me llegó poquito de YouTube. Saben que de ello pagó mi internet, ¿verdad? Hay veces que, soy sincera, lo que me dan, yo no voy a decir, me dan 300, me dan 500, porque es una mentira. Me dan un poquito más. Pero este, hoy sí recibí un poquito, un poquito más. Más, no tanto. Aparte, lo que ya salió para mi internet y un poquito que nos quedó. Entonces, yo no quiero compartir con Mari, yo le voy a regalar. Había dicho yo que le iba a invitar la hamburguesa. Ella no está poco con esa ambiciosa que diga, no, llévame allá a la lobby, a comer pizza. Ya no, porque pues no me dan suficiente dinero. Entonces, yo le digo, mi chula, en lugar de darte la hamburguesa, mejor yo te voy a regalar. 300 pesos, ¿sí? Yo te voy a regalar 300 pesos, Mari, con todo mi corazón, ya me queda bien para pagar mi internet, ¿verdad? Muchas gracias, Licha, y te agradezco. Te digo, no es mucho, pero yo le voy a dar 300 pesitos a ella también, porque pues, también ya ven, anda conmigo para ir para acá y pues. Y a mí no, no, a ti no, porque tú ya eres famosa. Tú ya eres la muy famosa. A lo que es dinero, pero ella no es famosa, A lo, se le va a enseñar a su dinero, pero ya que termine de ayudarme a limpiar la tumbita, entonces también se le va a dar un poquito de dinero. Te va a dar un millón, ¿verdad? Este, Mari, estás para acá. Aquí estoy. Bueno, gracias, Licha. De nada, Mari, de nada, Mari, de nada, Mari. Le digo, es que quiero yo ir a alguna parte, le digo que ir a rezar, este, a ir anoche a rezo, pero pues, pensábamos que nada más iba a hacer un rezo, nada más, ¿verdad? Pero se echaron tres juntos y ya no venimos anoche, veníamos con miedo. Entonces, este, hoy ese era el último día, pero le digo, a Mari, no voy a ir porque me siento mal, Diosito sabe muy bien que no se lo entiende. No me gusta mentir. Entonces, hablo muy malo de mi, de mi carrera, pero aún así, hablo trabajando, le digo, porque no me gusta estar acostada. Ya que nada más, ayer me acosté tantito ahí, pero me quedé dormida con el aire bien fresco. Y la invitó. Te mandé, te mandé el video. Nada más le grabé porque luego dice, mira, luego dice, ay, tú estás con el aire ahí, ay, cómo no me dijiste. Entonces, ayer nada más le grabé tantito al cuarto, pero le grabé el aire para que viera que, que estaba el cuello acostado ahí, luego si quiere venir. Dije, este, pero no vino porque no quiso, yo, al ver el que tenía el aire prendido, se hubiera venido, ¿verdad? No, es que yo me quedé dormida en la maca, me dormí, me sintió un poquito como media desagosto y me dormí. Ya cuando me desperté, ya era demasiado tarde, ya se había levantado. Sí, pues tenemos que ir al beso. Entonces, este, les digo, mis amores, no, estoy bien, yo estoy bien, gracias a Dios. No más la cadera que sí me duele mucho, pero, pues tengo que trabajar, tengo que trabajar y echarle muchas ganas porque si me quedo nada más ahí acostada, pues no se hace nada, ¿verdad? Ayer le puse a poner un poquito de papel para que yo haga mi virgencita también. Ya se le compró una, pásame, perdón, con cuidado. Le compramos una veladora a la virgencita, esta veladora la mandó comprar una sobrina mía, que me dijo, póngale esa veladora a la virgencita, tía Lichita, por favor. Entonces, aquí está la sobrina, mira, misión cumplida, para que no diga después, no diga, este, no, yo te voy a decir, no, sí se la puse, le puse la veladora a mi hija a la virgencita, pero no. Yo quiero que vea algo, ser sincero en todo, ¿sí? Aquí está la veladora que se va a poner a la virgencita, al rato de la noche las comparto para ver cómo se vea, a lo mejor no prendo la luz esta noche para que se vea la veladora, porque con la luz no se va a ver. Entonces, mi sobrina hermosa, mira, aquí está esa veladora que la va a durar casi una semana, casi una semana, así las veladoras no sirven. Las compra uno y nada más tiene mitad de mecha y queda mitad de veladora, ya se va a la basura. Entonces, se queman hasta abajo, hasta abajo. Entonces, mi gente le digo, ojalá no me critiquen, porque nada más le doy 300 pesos a mal, y le digo, yo tengo que pagar mi internet, ya no salió de mi bolsa, ¿ah? Todavía en el mes de marzo, no. En febrero sí lo pagué yo de mi bolsa, porque no me llegó. En febrero, pero en marzo sí me llegó, me llegó, me pagaron dos meses juntos. Y ahorita, gracias a Dios que me pagaron lo de un mes, saqué para mi internet, que son mis doscientes que pago. Y doscientos, trescientos pesos a Mari, ¿verdad? También hay que compartir, no voy a decir yo. Mi gente del video que yo haya hecho que lo que me haga de tanto se lo voy a dar a Mari, no. No, ¿qué tal si me llegan dos mil y se lo voy a dar y yo no voy a comer? Como que no, como que no me da mal. Como que no, hay que hacerlo, me gusta ser sincera. No voy a querer que alguien con usted, yo le voy a decir, le voy a dar dinero a Mari que me llegue del video este. No, 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 no. Nada, Mari, si quieres, no que trabaje. Estoy trabajando, ¿sí o no? Exactamente. Entonces, mi gente, es relajo, es relajo, ¿eh? Pero entre relajo digo las verdades también. Porque, pues, para que te voy a decir que te voy a dar todo el dinero, o sea, va a dar todo. Vas a entrar y vas a hablar de mi mamá. Entonces, seguimos compartiendo, mis amores, ya le di trescientos pesos a Mari, no fue mucho, pero pues, de algo le va a servir. Para que pague su internet también a ella, porque ella paga menos. ¿Cuánto? Tres, treinta. Ah, está hermana por treinta pesos. Sí, pues cuando mi internet no sirve también, a llamar, subir los videos con ella, la TN, ella me apoya y de bolazo sube. Bueno, seguimos. Es de dar un año, ¿verdad? Pues andamos por acá, por el pantillón, miren. Ya venimos a limpiar las, las chumbitas, nomás que no, no grabé porque no grabé el celular, te voy a caer a traer a Johnny. Qué bonito está el cielo, miren. Qué hermoso se ve. Qué bonito. Y ya para acá está mi casa, que es la suya. Vamos por acá afuera. Les digo, venimos a limpiar las tumbas, pero este alumno trajo los, el celular, se lo olvidó, ya no quiso venir por él. Ahí está, ahí también lo trajeron. Digo, ya para qué lo traes, si ya, ya se limpiaron. Estaba hecho de echar una coquita. Estaba esperado que se haga más noche a prender la veladora de la virgencita. Bien. Hasta que se haga más nochecita. Salud, Johnny. Salud. Pues mi gente bonita, voy a guisar un chilito con huevo en rojo. Nada más que no le enseñé, ¿verdad? Saben que para chile con huevo en rojo, asadito está más sabroso. Asadito los chilitos. Y me lo quiero hacer, le quiero poner guajes. Aquí tengo los guajes ya, ya pegaditos, ¿verdad? Y me estoy pidiendo los rigolitos, a ver si se ponen los rigolitos para comer con el chilito de huevo. Ya quedando pues malita, ¿verdad? Pero pues no voy a estar acostada ahí. Sí me duele, sí me duele mucho mi cadera, no me puedo enderezarme. Doña Valorio. No, no me puedo enderezar muy bien, me duele. Y para agacharme, si es porque algo también me duele. Desde, tengo desde antenoche con el dolor de cadera. Ya mi hija me puso algo, me puso una, un trapo congelado en mi cadera para dormir. Y este, poder dormir me tomé dos sabios. Pero este, no se me quitó muy bien que mi agua, me duele, pero ya es igual que ayer, ¿verdad? Pero pues aquí ando, le digo, echándome gana, ya lave mis trastes. Ya este, me puse mis rigolitos y voy a guisar. Y pues aquí tengo mis chiles ya remojando, ¿verdad? Le voy a poner dos ajitos para el chile con huevo, ¿verdad? Aquí ya están remojando mis chilitos. Yo le eché unos pocos de guajillo. Y unos poquitos de los picosos. Porque le digo, voy a ir a guisar. Allá afuera, porque aquí yo no alcanzo. Les digo que, otra vez que vino mi hija Licha Junia, le dije, mi hija, esta estufa quítamela de aquí, quítamela. Y ponme la parriguita que yo tenía. Porque esa parriguita, pues, está chiquita él. Estaba grande, pero yo le mandé a un exportar. Un poquito de las patitas, ¿verdad? Entonces ya quedó a mi tamaño, digo yo, porque todo aquí en la casa, todo está, ahora sí que a mi tamaño donde yo pueda alcanzar. Donde, este, no hay ningún brinquito aquí en la calle, ustedes ven, no hay ningún escalón. Todo es plano. Para poder yo poder mover con mi silla. Y, este, a ver si va a que venga Licha Junia, me quita esta estufa y me pone la otra. Porque a veces me quiero echar una tortillita y allá no alcanzo y luego pega el sol. Entonces aquí, pues, aunque sea rápido, me echo, para lo que me como y lo que comen los niños, echo unas tortillitas rápido y, pues, comen uno más sabroso, ¿verdad? Muchísimas gracias a todas, a todas mis bellas suscriptoras por felicitar a mi hija Licha Junia. Gracias. Le estaremos compartiendo, este, le voy a hacer una comidita. No va a ser algo grande, nada más aquí para nosotros. Primeramente Dios, vamos a hacer algo, ¿sí? Pues me voy a avisar. Pues vean, mi gente, aquí tengo los guajes ya, de aquí peladitos. Y tengo cuatro huevitos y ahí está mi salsa, mi chile guajillo. Que nada más le puse puro ajo, chile guajillo y unos chiles picosos, ¿verdad? Y pues yo le voy a echar manguito porque a mí me gusta con manguito. Vean. Sale muy bueno. Aquí yo le voy a poner los guajes. Les digo, son cuatro huevitos nada más, no son muchos. Pero pues, ya siquiera para que deshago. Ya le eché la... Ya le eché salita al huevo y le voy a poner unos pedacitos de cebolla aquí. Ahí está. Ya le puse su sal. Y aquí están sus manguitos. Y le voy a poner también. Vamos a esperar a que se caliente bien el aceite. Ya tengo un frijoles cociendo, ¿verdad? Ojalá y estén para... Se cozan para la comida. Para comer con huevitos y bolitos de la olla. Al papá y de licha que nomás no quieren echar. Digo que son machos porque echan pura flor. Y ya le cayó la plaga también ahí. Al papá y la plaga de la araña. Pues vamos a ver si ya está caliente. No, ahorita igual. Les digo, es poquito huevo, pero pues... Vamos a comer bien sabroso, primeramente, Dios. Es nada más para algo y para... Para yo y para mi, nada más somos tres. No quiero dejar nada en la cacedora. Les digo, un chiquito con huevo. Porque nunca es bueno decir que vamos a comer. Porque Diosito es el que se encarga, ¿verdad? Claro, que si uno es huevón para hacerse comer, pues nunca vaya uno que tenga la... La llenera con harta comida. No tengo, pero por la boquera de hacerse no de comer. Entonces, pues yo... Le digo a Dios, me dígate, papi. Le digo si hay este... Huevos ahí en cada gallina. Y sí, encontró cuatro. Eso es lo que es por... Vamos a hacer el chiquito rojo. Miren, ya está acá. No, ya está con huevo. Y ya en frijolito ya van a estar. Ya le falta poquito, miren. ¡Ah! Yo no puedo poner el chiquito rojo. Yo me... Mi chilito, mi frijolito. Me parece que ya está el huevo. Le voy a poner el manguito ahí. Para poderle echar el chile. ¿A cuántas de ustedes les gusta el chile con huevo, con mango? Es que como son tres huevitos, pues ahí ya se hizo más. Miren. No con los frijolitos de la olla. ¡Ujule! ¡Qué ricura! ¡Qué bendición de Dios! Estoy grabando yo sola, porque ya se fue a lavar el baño. Miren. Pues no les grabé mis chuladas cuando eché el chile, porque yo soy la que estoy grabando. Ya lo, ya se fue. ¿Cuántas han comido así? ¿Cuántas le echan este guajis al huevito? También está muy bueno echándole queso al huevo, ¿eh? Se los recomiendo. Muy sabroso el chile. Y pues vamos a decir, nos va a alcanzar hasta para... para cenar también. No es necesario que lleve mucho huevo. Ahí está ahí tu huevo, está ahí tu manguito y frijolitos y ya. Bien. Muy sabroso. Muy sabroso. Ya el frijol les falta poquitito ya para que estén. Pues listo, mis chuladas. Esto ya estuvo. Vamos a pedirle algo que sí viene para que me saque la cazuela, porque pues me da miedo quemar. Ya el tengo miedo a las quemadas. Picosito, con guajis, con guajis, con manguito. Les comparto esta rica comidita que Dios me ha escorrido hoy en este lindo día. Pues listo, mi gente. Ya vamos a almorzar. No quiso mucha comida, ¿qué les digo? Porque desayuno. Tomo galletas con... Con tu cafecito y yo sí me voy a servir. Yo sí tengo alta hambre. Ahorita me acabo eso y me echo un huesito. Así es que venga. Venga, papi, hace más para esto. Quiero muy caliente sacar el comadito. Ahí también algo se va a servir a su gusto. No sé si va a echar brujolitos ella. Pero... Está muy bueno. Ya les digo que me vas de turnar a poner brujolitos. Ya están. Estuvieron para comer. Los comparto, mi gente linda. Frijolitos de la olla con... Un chelito con huevo. Buenos días, mi gente bonita. Pues... Que les cuento... Que... Que hoy mi Johnny... Ya se va con su abuela. Porque pues ya tiene días aquí conmigo. Y pues como ven, él estudia. Y este... Y pues aquí ya... Ya lo traigo. Ahí va con su hermano. A ver, Jonathan. ¿Qué tal te la pasas aquí con nosotros? Bien. Bien, a ver, pasa la cara. Bien. ¿Y qué tal? ¿Te la pasas bien a gusto? Y luego con tu hermanito. Y luego que te vas a ir... Y ya no vas a venir otra vez, ¿así? Yo sé. ¿Eh? ¿No sabes? ¿Vas a venir para mi cumpleaños o no? Ya está. ¿Vas a venir para mi cumpleaños? ¿Ya? ¿Para aquí? ¿Para el otro baño? Es el que lleva. Dice Jonathan que aquí se ve en el autobús. De Benjucos. Pues aquí andamos, aquí andamos. Miren. Para que vean que... Que sí nos queda un poquito lejos. Caminando a ir al pueblo, a Kutzamala. Miren aquí. Aquí por este lado hay un canal. Muy bonito. Y a Juan se quiere meter al canal. ¿No se puede hacer un lado de la cabeza? Sí, sale. Sale hasta abajo. Sí, sale hasta abajo. Por ahí era... No se queda atorado. No se está 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 atorado. Sí, sale hasta abajo. te llevas vente te vas a caer vente te vas a caer mire que hermosa agua pues mi gente mi sobrina hermosa voy a prender la veladora mira un pedazo de botella un pedazo de botella para que no se apague ojalá y no se nos apague a la virgencita pidiéndole por todos por todos así para que no se apague entonces yo le amarró un pedazo de botella y la amarró con bolsa naila entonces solamente así no se va a apagar la veladora a veralo apaga la luz de la virgen vamos a ver como se ve mejor si con luz o sin luz aló 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 vea mire vea mire ya prende la hija entonces vamos a ver a prender a su lucita y su veladora creo que se quiere apagar que se va a hacer más para arriba esperan 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 le fuéramos dejado la de esa igual prendela no se va a hacer más para arriba para que no se apague vamos a ver para todo hay maña menos para la mujer así esperamos que no se queme entonces la va a quedar así ojalá les digo y no se no se apague se la vamos a dejar así retirada para que se cae la de esa no se que me la ve entonces vamos ya prendemos su veladora y ahí va a estar a ver cuantos días dura pues cuídense mucho mi gente linda otro videito más compartan con los familiares su amistad es por ahí compartan mis videos para que seamos más gracias a todas por su apoyo mis chuladas muchísimas gracias yo creo que ando media malita me duele mucho mi cadera cuídense mi gente bella bendiciones para cada uno de ustedes gracias